Pero en el tene tú saliste tú. Sí, es que no sé. El suelter, no suelter. Habla bonito. Habla bonito. Habla bonito, sí. Habla de corrido. ¿Qué más te puedo decir? ¿Mañito? El calor no alcanza, ni siquiera puedo hablar de corrido. No, no me gusta. ¿Como hombre? No. ¿No lo contratarías para tu despedida de su hotel? No, no lo contratarías para mi despedida soltero. A lo mejor cuando Julieta cumpla cinco años de repente, contrato payaso. Puede ser, no sé, ya no me pongas en aprieto, ¿viste? ¿No te gusta lo que él hace? No. Pero no es nada personal. No, está bien, sí. En verdad, no, no me gusta. No me gusta. Había un elemento que me gustaba mucho del gobierno de Piñera y me lo sacaron, Felipe Caz. Felipe Caz, que estuvo acá con nosotros. Sí. Sí, el dedito para arriba, él me gustaba mucho. Y lo sacaron. Sigue ahí ahora ayudando en algunos temas. Sí, pusieron a la vida. Pero lo sacaron de la primera, del titular. Sí. No entiendo yo esas cosas. Política. Sí. Es cosa en política, pero es que da lata. Y cuando uno la entiende, da lata entenderla.